¿Usted tuvo una conversación con el señor anteriormente? No, no, en el instante. ¿Usted lo vio al señor? Sí, lo vi ahí. O sea, yo desde el vehículo montado. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso? Entonces se mudaron el vehículo, dijeron que lo llevara al Banco Popular y que haya buscado dinero, pero era mentira. Y después se montó el señor y dice que vaya al Banco de Reserva a buscar el dinero. Dije que no puedo porque era una tarjeta de crédito. Entonces me obligaron, no me obligaron sino que me llevaron con el ensalma que ellos tienen de usar la libreta. ¿Qué utilizaron ellos? Al principio, ¿qué utilizaron ellos? ¿Usted lo vio algo? No sentí nada. El supuesto lingote fue lo que yo le puse la mano y como que me sentí un poco trapuesto, mareado en esa parte. ¿Es como una moneda? Sí, como una moneda, sí. ¿Entonces el tipo le comenzaron y hicieron su combate? Sí, sí, se empezaron a conversar conmigo ahí. Entonces ahí como que me detraron a su ambiente lo que ellos querían y así pasaron las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!